Global Caja patrocina los deportes. Bien, entramos ya en la información en el tiempo de deportes porque hoy la información deportiva va a transcurrir en la ciudad minera. El Atlético puertollano ha presentado a tres nuevos jugadores. Tras dos días de paz armada, el Atlético puertollano ha contestado al comunicado que emitía en su página web el Calvo Sotelo, en el que decía rompían cualquier tipo de relación con la entidad atlética. Así, desde el club Atlético puertollano han desmentido parte del mínimo, asegurando que desde el club no ha habido contacto con ningún jugador, intercediendo a la confección de plantilla del Calvo Sotelo. De nuevo vuelven a faltar a la verdad, ya que nombran a Ángel Martín, que está aquí presente, como director deportivo, en ningún caso Ángel es director deportivo, Ángel no llama a futbolistas, nadie de la empresa Ríosan se ha puesto en contacto con ningún futbolista del Calvo Sotelo, han podido ponerse en contacto personas ajenas al Atlético puertollano, pero ningún, ni directivo, ni personal del club se ha puesto en contacto para ofrecerle ninguna cantidad de dinero, como están diciendo por ahí. El presidente Atlético ha dejado patente su miedo de que este clima de crispación pueda causar series incidentes a lo largo de la temporada, haciendo un llamamiento a la calma y pidiendo disculpas por lo que haya podido causar el club que persigue. Desde el Atlético puertollano, y creo que aquí, en este caso, tanto Ricardo como Ángel, como la empresa Ríosan, queremos tender de nuevo la mano al Calvo Sotelo a que recapacite y a que intente hacer las cosas de otra manera, no siempre por la tremenda y siempre con el no por delante. Por último, Jiménez ha tendido la mano al Calvo Sotelo para que vuelvan a sentarse a hablar y a mantener la relación de respeto que hasta el momento habían tenido. Nosotros como directiva del Atlético puertollano, por supuesto que nos preocupa, por lo que os he explicado anteriormente, no solamente porque esto no es un tema personal entre el presidente del Calvo Sotelo y yo, por ejemplo, no, es que detrás del presidente del Calvo Sotelo hay una masa social y detrás de mía también hay una masa social y lo que no queremos es que esa masa social tengan discusiones, tengan odios, vaya la cosa a peor por determinados detalles que se podían limar y que se podrían, ya te digo, solucionar de otras muchas maneras. En otro orden de cosas, se ha presentado tres nuevos futbolistas que formarán parte del primer equipo con el claro objetivo de luchar por el ascenso a tercera división. Yo vine gracias al proyecto que se me planteó y lo que yo quiero es subir, yo creo que es el objetivo marcado por todos y creo que hay un muy buen proyecto y creo que lo vamos a conseguir. ¿Qué está para los tíos a primera toma de contacto con la plantilla? No, muy buenos chavales, todos, muy buena plantilla, nadie te hace un mal gesto, una mala cara, todos son muy buenos chavales y te ayudan en lo que necesites. A ver, antes de venir, venía un poquito con la presión de decir, no sabía lo que me iba a encontrar y la verdad que estoy muy tranquilo, me están dando confianza y me estoy sintiendo como en casa. ¿Cuáles han sido las primeras instrucciones del míster? Pues lo primero que estemos organizados, que seamos un equipo muy bien organizado y ya más adelante, pues con los pasos de los entrenamientos, llevamos muy poco, pues ir cogiendo ya todos los conceptos y ir conociéndonos todos. Bueno, yo creo que esa pregunta me permite, pero bueno, estoy seguro de que vamos a intentar jugar siempre un fútbol vistoso e intentar tener el balón, porque obviamente si quieres jugar ofensivamente necesitas el balón y nosotros venimos para luchar por todos los puntos, obviamente. Entonces seguramente vamos a intentar jugar un fútbol ofensivo y para ello necesitamos el balón. Se trata de tres jugadores contrastados procedentes de Alicante, con un largo recorrido tanto en preferente como en tercera división, que vienen a reforzar tanto el ataque como la defensa del equipo minero. Tres futbolistas que seguro darán grandes tardes de fútbol en puertollano.